Si a misa fueras un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses si a misa fueras un día Porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces Al cabo que siendo mía no es pecado que me beses Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Mi corazón pobrecito, triste lo tienes allá Triste lo tienes allá, mi corazón pobrecito Perdónale su delito y dale su libertad Él te pagará solito en buena conformidad Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad ¡Y arriba González Cofares y puro Tamaulipas! Tres corazones heridos, puestos en una balanza Tres corazones heridos, uno me pedía castigo Y otro me pedía venganza Y otro como adolecido, solo con llorar descansa Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad ¡Suscríbete al canal! Yo nací como ceiba del monte, mi origen huasteco, el panujo soy. Y nací al arrullo del río, entre verdes manglares, donde calienta el sol. Y con esto nos vamos, hasta Tampico, Tamaulipas, y arriba al puerto Jaibo. Navega y navega en busca de amor. Cuando pases por reventaderos, la brisa hechicera murmura un adiós. Periquillo, la isleta y Tampuche, la vega de Otat, es el puente y Tamos. Y es que vas a llegar a Tampico, una linda porteña le dará su amor. Navega en busca de amor, navega, navega, en busca de amor. Navega en busca de amor, navega, navegante, en busca de amor. Y un saludo para mi compadre, Luis Miguel Raga Ceviño. Échale papa, hasta el puerto Jaibo, compadre. Navega en busca de amor. Navegante que vas por el río, navega y navega, en busca de amor. Cuando pases por reventaderos, la brisa hechicera murmura un adiós. Periquillo, la isleta y Tampuche, la vega de Otat, es el puente y Tamos. Y es que vas a llegar a Tampico, una linda porteña le dará su amor. Navega en busca de amor, navega, navega, en busca de amor. Navega en busca de amor, navega, navegante, en busca de amor. Navega en busca de amor. Navega en busca de amor. Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada. Es un nido de amor, ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y es un hombre responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo está pasando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella quisiera decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Soña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo está pasando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella quisiera decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Soña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Oye, me morena linda Quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amo Por ser linda y primorosa Y también quiero saber Si es que me digas con dulzura Si me hable corresponder Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Saludando a la gente que gusta de la música huasteca Ahí les va Nos iremos a la feria a bailar un zapateado Al compás de los guapagos con pasitos bien marcados Ándele morena linda, entrégame tu querer Mira, mira que te quiero mucho Ya no me hagas padecer Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Saludando a la gente de Corozal, Veracruz Voy a comparte un listón Pa' ponértelo en la frente Pero ha de ser tricolor Pa' que te admire la gente Tú eres vestida de china Con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro Nos veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ven, ay, 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 ay Música De cualquier manera saldré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no encontrarte más De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo al claro del nuevo día Y correré el mereo de las faldas y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy y mataré toda esperanza en ella Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle Y para ti con sentimiento mi amor Gallitos del Bernal Ahogaré toda pena que da con tragos de whisky Probaré toda piel ajena, sea cual sea y quiera Y correré al mereo de las faldas y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy y mataré toda esperanza en ella Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle La calle, la calle, la calle Y la calle, la calle, la calle, la calleSoft Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Señores somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, que no tardaran en venir Cuando pasaron pa' adentro se quitaron los sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Deseado Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia de allá del rancho Se acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar Que rica historia de amor, hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa y no me ve danse cuenta Que de mí algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito, duérmilo, que si te vas Amor no apague las luces, te quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Y ese es el sabor de gallitos de Bernal Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino, te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito, duérmilo, que si te vas Amor no apague las luces, te quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con tanto amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón Amémonos en silencio, por el bien de nuestro amor Es un amor prohibido, que nadie va a entender Bésame con pasión, como si fuera nuestra última vez Música 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 El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte sábado a las diez El color de tus ojos, te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido, un pantalón o vestido Robas mi respiración, que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, que esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y esto es para ti mi amor Cachitos de la mano Que más quisiera que fueras Que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré El año del 26 Garza Valdés, Damaulipas Julio José Silva Sánchez Líder de los sagradistas Lo fusiló en la cordada Estas son sus mañanitas De Villa Gran, Damaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez y Chico yendo Llegando a Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Y al pasar por ese rumbo Lo denunció un tal García Y recorrando Y recorrando Los corridos de la región Y un saludo para el buen amigo Víctor Rodríguez Y puro miedo de la cruz compadre Como a las once serían Cuando preso lo tomaron Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon Como a las tres de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez les contesta Tierra para los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Y adiós Virgen del Chorrito Morió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos ¡Macanela! Así se baila En la temporada ¡Lera compadre! Saludando a la gente La bandita Tamaulipas Antiguo Morelos Y para la racita bailadora De México Libre ¡Báilele! Y con esto nos vamos Hasta Ruiz Cortines López Rayón Mejido de la Gloria La Reforma Compadre San Antonio Rayón ¡Ey! ¡Pacarena! ¡Ey! ¡Pacarena! ¡Ey! Y avanzamos compadre, se llama el Cóndor Pasa, y dice... Y saludando a la gente compadre, le contemos, Esteros, Altamira, Tampico, Tamaulipas compadre... Y sin faltar, agradeciendo el apoyo, que siempre nos han brindado, a la gente de Vía Manuel, y a la gente de González, Tamaulipas... ¡Uy! Música Saludando a la gente bonita, de la colonia industrial, el huerto, y Tampiquito compadre... Y avanzamos compadre, se llama el Pistolero, y suena y dice... Y hasta la ciudad de Arkansas, un saludito al buen amigo... ¡Galletos! ¡Galletos! Música Saludando a la gente bailadora del Distrito Federal, para la familia Morales, y échale Raúl Rivera... ¡Galletos! Callitos... De verdad... Y un saludo en especial, a la familia Villafaña... A la familia Pulido y a la familia Morales Porque juraste que me querías Todo fue un juego, una mentira No te importó que yo sufriera Y que algún día cuenta me diera Yo que fui tu diversión, un amante de ocasión Y con tus crueles caricias me mataste la ilusión Mentiras, todas fueron mentiras Los besos que me dabas y lo que prometías Mentiras, tus caricias fingidas Y yo tonto que te daba todo lo que querías Mentiras que ya nunca se olvidan Y que no se perdonan, ya jamás en la vida Esas mentiras Yo que fui tu diversión, un amante de ocasión Y con tus crueles caricias me mataste la ilusión Mentiras, todas fueron mentiras Los besos que me dabas y lo que prometías Mentiras, tus caricias fingidas Y yo tonto que te daba todo lo que querías Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, que ya nunca se olvidan Y que no se perdonan, ya jamás en la vida Esas mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Y con esta nos vamos Y saludando a la racita bailadora de elegido Santa Fe Échale Armando Y un saludo para la gente De la industria, compadre Échale churro Y un saludo para la gente bailadora De San Fernando, Tabaulipas, compadre Y nos vamos De punta y talón Y para los ejidos De Magis Cancin San Fernando Para todos ustedes Reciban el saludo De Galletos del Bernal Y saludando a nuestros amigos De la Torrecilla, compadre Échale pocho Échale frito Un saludo para la gente de Coctemo La gente de López Rayón Y así se baila, compadre Y saludando a nuestro buen amigo John Ciepres Hasta Coctemo, compadre Y saludando a nuestro buen amigo Fecha 4 No se queda Ay, qué fecha tan cobardes Mientras yo decirles pueda Que muy cerca de González Mataron a Andrés Esqueda Entre varios criminales Entre varios criminales Andrés era campesino De las minas fue el lugar Él no pensó en su destino Que lo podía traicionar Porque era un gallito fino Que no se sabía rajar Andrés era de las minas Andrés era de las minas Pero andaba en Santa Rosa Él no pensaba en sus ruinas Él pensaba en otra cosa Pensó que eran gentes finas Y era su muerte espantosa Y arriba González Y abonancia Cuando y acercaron P Historia Lo vengo Luego, luego preguntaron Por Esqueda A unos amigos Ellos mismos Lo mataron No se sabe de los motivos, con engaños los sacaron, platicando de detalles, ellos mismos lo mataron, al pasar estación Calles, para el monte lo arrastraron, quemados tan criminales, Andrés no cargaba su arma, se atenía que estaba nuevo, él les demostraba calma, pero le tuvieron miedo, con balas llevaron su alma, los criminales a sueldo, me despido y él se queda, en su tumba abandonada, aquí les traigo una prueba, de una traición mal jugada, mataron a Andrés Esqueda, siendo un buen gallo de trama.